Cabo de Gata La dimensión de Cabo de Gata es de 50.000 hectáreas, 38.000 hectáreas terrestres y 10.000 hectáreas marinas. Los seres vivos del Parque Natural Cabo de Gata Nijac están adaptados a terrenos áridos como una gran escasa de agua y vegetación. Vamos a encontrar mamíferos de pequeños tabuelos, tales como conejos, cepillos y tegodios. De vez en cuando puedes ver algún zorro o alguna pequeña manada de jabalíes en busca de comida. Hay reptiles y anfibios abundantemente, destacando la hígora picuda y el abalto celadio. A las personas les cuesta imaginar que este espacio natural posee una de las flores silvestres más ricas y variadas de sureste a río. Por otra parte, la región de Cabo de Gata ofrece un variedad de receptivos, elenco de hábitats, que hacen que se instalen frutas tan exóticas como las marianas. Todo eso hace tener una flora única en el continente europeo. En Cabo de Gata hay ecosistemas marinos y terrestres. En los terrestres puede haber flora como los bosquetos de palmitos, dragoncillos, clavellinas y sabarrinos. En los marinos puedes encontrar flora como josedonia, oceánica y algas. Animales puedes encontrar cuquinas, pulpos, cangrejos, espetones, barracudas y sapos corredores. Cabo de Gata tiene un crema semiárido. La temperatura es de 14-30 grados en verano y 10-15 en invierno. Como veis, las temperaturas son muy suaves. La precipitación media anual es de 201 milímetros. No llueve durante 249 días por año y eso hace que el clima sea muy seco. La humedad media es del 67% y el inicio UV-E4. Es cálido durante todo el año y los árboles no crecen aquí debido a la sequía. En diciembre suelen bajar la temperatura y en septiembre subir. Los inicios de su formación, la cual es volcánica, datan de cientos de millones de años, cuando el mar mojaba la actual heladera de la Sierra de los Fiabres. Por un shock entre las placas de Euroseótica y Africana aparecieron rocas de naturaleza metamórfica, como Cuarcita y Calcita. El punto más alto del parque, el pico de la Serrata, situado en el extremo norte-lidental del término municipal de Carboneras, alzando los 562 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de marítima protegida de 12.000 hectáreas. A lo largo de los 60 kilómetros de costa, constranta, los catirados y calos pequeños, con playas de arena y gravas del meridional. Los fondos marinos combinan a recifes rocosos de hasta 60 metros de profundidad. En Cabo de Gata hay minerales como granate y cuarzo. Además, en 1983 tuvo una fiebre del oro en las minas del Rodalquilón. Los romanos tuvieron un asentamiento en la zona dedicándose a la pesca de atún almadraba y a los alazanes, así como a la atracción de minerales. Posteriormente, los musulmanes se establecieron en pequeñas aldeas en las zonas más fértiles, sobre todo en el interior, dedicándose a la agricultura. Algunas de estas poblaciones fueron creciendo hasta convertirse en pueblos, como Carboneras y San José, mientras que otras fueron abandonadas como San Pedro. Por todo el parque natural puede ver una gran cantidad de molinos harineros, por las plantaciones de trigo y cebada a principios del siglo XX. Las torres y castillos de Cabo de Gata son el cortijo fortificado de la Rambla del Dama, Castillo de San Pedro, Torre de la Lumbre y también en 1863 se inauguraron el Faro de Cabo de Gata y el Paso de Mesa Roldán. Los castillos servían para vigilar la costa de los piratas. En el siglo XX se construyó en Rodalquilar un pueblo minero, donde se extrajeron oro de las minas hasta el año 1966. Algunas tradiciones son el huertecico de Semana Santa, una ceremonia que combina una pequeña representación teatral con una procesión que recorre todo el pueblo. Durante la víspera los habitantes de Cabo de Gata recogen hojas de palmera o ramas de taray y otras plantas autóctonas y construyen una especie de estructura en la que alojan la imagen de un sagrado corazón de Jesús. También están las procesiones por el paseo marítimo, playas y chiringuitos. Cabo de Gata tiene diversas leyendas como el tesoro de Cabo de Gata, la del Hombre de la Negra y la de Recife de la Sirena. La de Recife de la Sirena cuenta que aquí se escucha el canto de la sirena tratando de atraer a los marineros. Cuando los barcos se acercaban, ellas las atacaban. La verdad es que a mediados del siglo XX había una colonia de focas monjas en el Recife. Los marineros confundían el ruido de estos mamíferos con el grito de estos seres. Sin embargo, hoy quienes aseguran haberlos visto. Esto lo pasó a un hombre que pescaba todos los días en el Recife. Un día escuchó un grito agudo que la alarmó y fue a ver qué era. Observó el fondo marino mucho rato y vio una luz cerca de él. Seguidamente distinguió la figura de una mujer con cola de pez. Los amantes de los destinos singulares que aprecian los pocos lugares de costa mediterránea que aún quedan libres del perozo urbanismo y la mosificación turística podrán encontrar un precioso parque natural llamado Cabo de Gata. En Cabo de Gata hay distintos lugares, pero lo más interesante son Agua Amarga, Rodalquilar, Las Negras, Los Escullos y San José. Allí podrás hacer kayak, snorkel, en reserva marina, paddlesurf, ruta en barco, senderismo de vía o de noche y ciclismo. Aquí, en Cabo de Gata, las playas y calas de Cabo de Gata son muy limpias y variadas, como la playa de La Negra, la playa de San José y la de Moncio. También están la cala del plomo, la de Rajá y la de San Pedro. El parque natural ofrece platos singulares como los gurullos y el trigo, un potaje preparado con el grano de trigo. En época de caza se acompañan con conejos o libres. También en los días lluviosos se preparan migas de harina con pimiento verde, chorizo y arenques. Bueno, ya que sabes que Cabo de Gata tiene buena gastronomía, buenas playas y buenos paisajes, no dudes en visitarlos. Adiós. Cabo de Gata